Este es patrulla esta que ande, estas navidades va a cantar en Juan, estas navidades va a cantar en Juan Cantaré el nuevo ritmo, el nuevo ritmo de ya Uno, 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 dos, 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 tres, cuando abra la puerta ya Lara, 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 Lara Lara, 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 Lara Bueno, agradecidísimos como siempre de esta sorpresa que nos acaba de dar el coro del recinto UAS San Francisco Con nosotros está Manuel Betances de la UAS, con quien vamos a conversar Un colega, amigo, ex alumno, chócala ahí Manuel, cuéntame, y esta sorpresa, explícame Bueno, nosotros cada año, el recinto UAS San Francisco tiene la voluntad y la alegría de compartir con los amigos de diferentes instituciones Y Telenor es una institución que le da más apoyo al recinto UAS San Francisco Eso es verdad Y hemos querido, en medio de esta pandemia, pues llevar un mensaje de paz, de esperanza, de solidaridad De que sí vamos a salir de esta situación que afecta al mundo, pero muy especialmente a los macorizanos Así mismo es En la semana pasada, Amado, estuvimos nosotros en el Hospital Santillante de Paul Estuvimos en el siglo XXI y estuvimos también en el materno infantil Hoy estamos aquí en Telenor, nos sentimos muy orgullosos Y a nombre del recinto UAS San Francisco y de su director, licenciado Miguel Medina Queremos agradecer la gentileza de ustedes como programa Y de la administración de Telenor por la invitación que nos hicieron Y porque nosotros cada año nos sentimos muy comprometidos Con San Francisco de Macoriz, con la sociedad A través de este momento que vive la humanidad tan crítico y tan difícil Donde no se contaron los muertos y no los vivos Vamos a contar lo que tenemos vivos Al final, entonces, este mensaje de esperanza De paz, de alegría Para decir que estamos unidos en esta pandemia Bueno, ¿qué expectativas tú crees que pudiéramos tener nosotros Para el año próximo con relación al tema de la pandemia? Porque yo me imagino que en la universidad Bueno, no me imagino, yo sé En la universidad se han trabajado mucho estos temas Sobre todo por expertos en virus y esas cosas Sí, mira, la universidad Recinto UAS San Francisco específicamente Ha tomado esta iniciativa De poder trabajar el tema de la pandemia En la conciencia del ser humano Porque pienso que el primer elemento que hay que trabajar es la psique Que se nos mete aquí Entonces, cada quien debe... A propósito, cada vez que uno oye que una gente murió Uno piensa de una vez en el COVID Por claro Ahora mismo acabo de anunciar la muerte de Ligia Leroux Presidenta de la Cruz Roja Dominicana Y lo primero que me vino a la cabeza fue Habrá sido del COVID Porque uno tiene... Estamos como, ¿verdad? Como medio espantado, ¿verdad? Pero claro Más que una guinea tuerta Claro, entonces lo importante es que la gente entienda Que es una situación que tenemos que aprender la línea con ella Aprender a manejarla Usando el distanciamiento Usando la macarilla Usando el protocolo de sanidad O sanitario que necesita Para que usted se pueda proteger Usted sabe que hay que usar su gel Que hay que usar su macarilla Que hay que usar el distanciamiento Entonces haga usted un acto de conciencia Enmole esos ejemplos Para que seamos menos los infectados Y seamos malos que sobrevivamos a esta pandemia Entonces la UAS Ha desarrollado una dinámica de visita A las instituciones, de servicio A la sociedad Y le envía un mensaje de esperanza De paz, de compromiso social Y de decirle a San Francisco de Macorís Y al país De que si nos colocamos en una posición De defensiva Acudiendo y tomando en cuenta Los protocolos de la OMS Y del Ministerio de Salud De nuestro país Podemos entonces Sabar guardar la vida Que es el elemento más apreciado Que tenemos los dominicanos Así es, Carolina Sí, nosotros Escucharlos Verlos Y todo este espíritu navideño Propio de la época Nos llena de satisfacción ¿Cómo es para ustedes Y para los lugares donde ustedes van Llevar esa luz de esperanza De motivación De amor Propio de las fiestas De Navidad Partiendo de esa realidad Que bien usted plantea Que tenemos ¿Cómo se siente el espíritu Cuando visitan, por ejemplo El Hospital San Vicente de Paul? Bueno, nosotros nos sentimos Que llevamos una luz De esperanza, de vida De motivación A que no pensemos tanto En la pandemia Sino de cómo prevenirla Porque una vez Tú tienes el COVID Usted tiene que buscar La manera de salir de él Pero estamos ya En un mensaje de esperanza Para que la gente se cuide Y no llegue a ese nivel De tener ya El COVID O ser, por ejemplo Una gente asintomática Si usted toma la medida De precaución El protocolo sanitario Usted no va a caer Con mucha facilidad Además gente Que tiene ya Enfermedades ya patológicas O sea, que ya la tienen Como impetenso Como diabetes Etcétera, etcétera A esa gente Le da más fuerte Esta pandemia Entonces la universidad La UAS Toca la puerta De San Francisco de Macorís De sus instituciones De sus ciudadanos Y le hacen llamado De integración De respetar De respetar Y reconocer El toque de queda Que ha sido una bendición Porque déjame decirte No te infecta la mañana Te infecta la noche O al mediodía Eso no tiene horario En cualquier espacio Donde tú estés Si no observas Las medidas sanitarias Está propensa A contagiarte del COVID Entonces todo el mundo Es sospechoso Hasta que no se demuestre Decía A propósito de lo que tú dices Decía Celia Cruz En la Bemba Colorada Decía Nunca dejes de cantar Que el que canta Y canta bien Porque cantar Es también una forma De olvidar O sea, cuando usted Le llevan los cánticos A la gente Uno se olvida Y es verdad La música hace que uno olvide Por lo menos momentáneamente Que uno olvide los problemas Y mira, Omar En el hospital, por ejemplo Hay una muestra Los enfermos De toda categoría Se vieron motivados Sí, sí La gracia Mira, qué bien Claro, sonríen Igual cuando tú le vas a orar A una gente En una cama Y le llevas una canción De esperanza También la gente siente Que eso es una medicina Para el ser humano Entonces eso es lo que está haciendo La universidad En este mundo ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el coro aquí Sí, tenemos parte del coro Parte del coro Una representación Por asunto de distanciamiento Aquí está mi hermano Vicaíno Vicaíno Ellos son como 30 Director del coro Aquí hay como 6 Y ese alumno mío, ¿verdad? Sí ¿Cuántos son el coro? ¿Cuánta gente tiene el coro? Nosotros tenemos Nosotros tenemos actualmente Una matrícula de ¿Dónde está? Se está escuchando Una matrícula de 26 integrantes Ok Pero que dado a que Estamos viviendo una situación Que es una situación Irregular Especial Pues nosotros estamos haciendo Un trabajo Lo que se llama Semipresencial Ok Perfecto Estamos trabajando con Núcleo del coro Para nosotros Llevar la alegría Pero siempre Cuidándonos De que no haya Aglomeraciones Claro, eso es así Bueno Ustedes nos comentan Que han ido al hospital Están aquí a través de los medios Tienen planes De ir, por ejemplo A otras instituciones Podemos observar Que todos tienen su mascarilla Sabemos que Buscan llevar el protocolo Que es lo primero ¿Qué más piensan hacer Si llevarlo a algunos sectores O a algunas otras instituciones Donde la gente Necesite esperanza? Bueno, nosotros hemos empezado Seguir el recorrido Por las instituciones Que siempre vamos Todos los años Pero además Hacer un concepto popular Eso va a depender De cómo venga la situación Porque ustedes saben Que ha ido creciendo La curva Sí, sí En estos momentos En San Francisco Todo esto va a depender Hasta de la lluvia Hasta del medio ambiente Como se presenta Pero queremos seguir Llevando esa alegría A través de las instituciones Y posiblemente Un concepto popular Para la población No sabemos En qué sector Pero está planteado En la mente De nosotros Bien Como no Bueno señores Vamos a cantar Vamos a terminar con música Así es que Denle para adelante Señores Nosotros agradecidísimo De que ustedes Nos hayan acompañado Durante toda esta semana Hoy es viernes Salga a la calle Pero cuídese Cuídese del COVID Y tenga un magnífico fin de semana Nos vemos el lunes Para una nueva jornada laboral Pasen felices Resto del día Y buen fin de semana Los dejo Con el coro Del recinto Gua San Francisco Al mundo paz Nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón Ya tiene luz Y paz Su Santa Grace Y paz Su Santa Grace Y paz Y paz Su Santa Grace Y paz Su Santa Grace Y paz Su Santa Grace Y paz Y paz Su Santa Grace Al mundo paz El Salvador En tierra reinará Ya es feliz El pecador Jesús perdón Le da Jesús perdón Le da Jesús Jesús Perdón Le da Jesús perdón Le da Perdón Jesús perdón Le da Jesús 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 Perdón Le da Al mundo Él gobernará Con gracia Y con poder A las naciones Mostrará Su amor Y su poder Su amor Y su poder Amor Se a ti hes En un Ús